Comerciantes ambulantes que fueron desalojados del centro protestaron a las afueras de la presidencia de esta ciudad para exigir diálogo al alcalde de Tapachula, Óscar Gurría Peñagos. Más de un centenar de comerciantes informales exigieron al presidente Morena solución al tema del comercio informal, ya que desde el pasado 2 de febrero fueron desalojados. Hemos vivido por muchos años del comercio, ahora ser comerciante es ser delincuente en el gobierno de Óscar Gurría Peñagos. En el ojo sea Antonio Trujillo, comerciante de la décima norte de este municipio. El gobierno de Óscar Gurría, ¿verdad? Del señor presidente. ¿De la manera que entró a desalojarlo no piensa que ha sido violentado? Ha violado nuestros derechos porque no hubo ningún aviso, no hubo un diálogo, no hubo nada para que nosotros estuviéramos preparados para que nos levantaran. ¿Aún traen una respuesta del presidente municipal? ¿Qué acción nos van a tomar? No sabemos, nosotros estamos hoy aquí pacíficamente esperando que él nos dé la oportunidad de dialogar y que nos dé la oportunidad de trabajar. El integrante de este grupo informó que las autoridades municipales han violado sus derechos porque no hubo aviso. Al llegar a manifestarse a las afueras del palacio municipal, la comerciante Marta Zuleyma destacó que las autoridades no les han dado oportunidad de dialogar. ¿Cómo lo han hecho estos días por ese momento? Pues ya queremos ir caminando para ir para acá, pero no nos dejan, no nos levantan. Asimismo, Angélica Pérez Tomás, representante de los comerciantes de esta ciudad, reiteró que no se niegan a salir del centro y los desalojos no son la solución. No es la solución y los gobiernos deben de estar enterados y sabedores que esta gente quiere comer, tiene hambre, tiene necesidad y Tapachula no hay empleo, esto es una frontera. Lo hemos dicho por las redes sociales y aquí mismo. Señor presidente, el diálogo, queremos regularizar a nuestra gente. ¡Suscríbete al canal!